Aquí son a 017, la Tierra, aquí le vamos a llegar a algún joven. El agua es de todos los poderes. Agentes de la policía estatal investigadora lograron la captura de cuatro presuntos responsables de la muerte de un joven de 19 años, ocurrida el domingo por la madrugada en la colonia Nueva Palmira, tras una riña entre varias personas de aspecto Xolo. Manuel Rosario Valenzuela Trasviña, de 32 años de edad. Esta persona es la que aparece como el presunto autor intelectual del homicidio de Camilo Antonio Gastelun Acosta, de 19 años de edad, en hechos ocurridos en las calles Coahuila y Cerrada en Sueño, de la colonia Nueva Palmira, el domingo aproximadamente a las 1.30 de la mañana. Junto con esta persona aparecen como los autores materiales del homicidio. Carlos Javier, Beltrán Muñoz, Álex el Diablo, de 24 años de edad, con domicilio en calle Coahuila, número 8.335, de la colonia Machi López. Y también fueron detenidos como presuntos autores materiales. Orlando Santos, Álex el Lando, de 32 años de edad, con domicilio en calle Jesús Reta Mosa, número 7.340, de la colonia Sonora. Y por último, Francisco Javier Gálvez Hernández, Álex el Pelacuas, de 22 años de edad, quien tiene su emisión en la calle Vicente Padilla, número 147, de la colonia Sonora. Ellos ya se encuentran confesos de haber participado en estos hechos. Los detenidos quedaron a disposición del agente del Ministerio Público del Fuero Común, quien señaló de acuerdo a las investigaciones, los hechos sucedidos, cuando Carlos Javier Beltrán Muñoz y Orlando Santos llegaron hasta el domicilio de Manuel Rosario Valenzuela tras la viña, quien se encontraba en compañía de Francisco Javier Gálvez Hernández, donde el dueño de la casa les dijo que momentos antes varios jóvenes de Aspecto Cholo, del barrio NP37, le habían causado destrozos a su domicilio y en un vehículo. Esta situación se la hizo saber a los autores materiales, señalándoles a la hora osciso, quien pasaba por el lugar como uno de los que causaron los destrozos en su domicilio, ordenándoles que lo agredieran para provocarle la muerte. Los elementos de la PEI recuperaron el arma utilizada en la agresión, siendo un cuchillo de cocina, mismo que contaba con manchas hemáticas, correspondiendo a la hora osciso. Los presuntos homicidas serán consignados ante un juez penal, hoy mismo, por parte del agente del Ministerio Público del Fuero Común. Con imágenes y edición de Juan Carlos Galavís, para Noticias Monitor, Alfonso Pliego.